Hola a todos, hoy con ustedes nuevamente la Volvo XC60, pero esta vez en su nueva versión Recharge Ultimate T8, un SUV compacto premium que se caracteriza por su eficiente y potente motor híbrido enchufable y por su nuevo nivel de equipo. Así es, recuerden que la marca sueca cambió el año anterior la nomenclatura de todos sus modelos sin importar el tipo de motor, ya sea híbrido o 100% eléctrico. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la espectacular Volvo XC60 con motor T8, eso quiere decir que equipa un esquema motriz híbrido enchufable, el cual ofrece lo mejor de dos mundos, la potencia de su motor 2 litros a combustión turbo cargado y la eficiencia de una batería de rango extendido de 18.8 kWh, el cual hace que podamos manejar este vehículo hasta 81 kilómetros en modo 100% eléctrico. Seguramente ustedes ya han visto en las calles la actual generación de la exitosa XC60, hoy la idea es hacer un repaso a este modelo y contarles lo nuevo que trae esta versión, un SUV premium compacto que marca la diferencia frente a sus competidores directos por donde se mire. En el frente es prácticamente la misma camioneta que ya conocíamos, donde se resaltan las luces full LED en forma de martillo de Thor, pero hay una diferencia importante en esta versión, es que cuenta con mucho cromo, miren por ejemplo la parrilla viene con un borde cromado y con los acabados en las barras verticales, además este aplique también tiene un detalle en cromo y la parte inferior del bumper haciendo que se vea mucho más elegante. Vista de lado es la misma figura moderna y dinámica que ya conocemos y para diferenciar esta versión Ultimate T8 de las demás la vamos a identificar por el acabado en cromo en la parte inferior del carro y por los nuevos y espectaculares rines bitono de 20 pulgadas de 5 radios con corte diamante, los cuales calzan unas llantas en medidas 255-45 R20, configurando una altura con respecto al piso de 21.6 centímetros. Y un detalle para que tengan en cuenta es que en esta versión los espejos retrovisores son del mismo color del carro. Y como esta es una versión híbrida enchufable recharge, para cargar la batería de 18.8 kWh, la toma la vamos a encontrar en la parte izquierda adelante y para cargar el combustible en la parte derecha atrás. Pasando a la parte de atrás, esta versión es similar a las XC60 que ya conocíamos en otras versiones, tal vez se ve más elegante y eso es gracias a un bumper más limpio con este bisel cromado en la parte inferior. Y como es tradicional, este modelo se caracteriza por el diseño de los stops en LED en forma de L y para identificar la de otras versiones, en este lugar se encuentra el emblema T8 AWD Charge, que identifica el tipo de motor que monta esta super máquina. Ahora les voy a mostrar el maletero del baúl, el cual se puede abrir eléctricamente y también tiene la función de manos libres, simplemente con las llaves en el bolsillo, yo paso el pie por debajo y la puerta se abre automáticamente. Eso es muy funcional cuando venimos con bolsas y con las manos ocupadas. Al interior pues el espacio es muy amplio, son 468 litros de capacidad, el cual se puede ampliar más si plegamos las sillas en proporción 40-60. Incluso podemos llevar objetos largos si abrimos esa pequeña compuerta en la mitad, así que podemos llevar personas y cosas, objetos largos y grandes a la vez. Además es muy práctico, cuenta con una malla para sujetar las cosas, ganchos, una toma de 12 voltios, luz para iluminar esta parte y debajo del piso del baúl no vamos a encontrar una llanta repuesto, ni temporal ni nada de eso, sin un kit para reparar pinchazos. Además hay un pequeño espacio donde podemos llevar los cables de carga. Y seguramente ya han visto una XC60 en las calles, pero vale la pena recordar sus dimensiones. Este es un SUV premium compacto que mide 4.708 milímetros de largo, 2.117 milímetros de ancho con espejos, 1.651 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.865 milímetros. El peso ha sido del carro es de 2.093 kilos y la capacidad del tanque combustible es de 71 litros, o sea 18.8 galones. Ahora vamos a conocer el interior de la nueva Volvo XC60 Recharge Ultimate T8. Básicamente es muy similar a las otras hermanas que ya conocíamos, pero se diferencia por este acabado en madera tanto en el tablero como en la consola que combina muy bien con este acabado en aluminio que da un toque elegancia a esta versión. Por supuesto me gustó mucho la calidad de los materiales y acabados con texturas que dan muy buena sensación al tacto. El volante es el mismo que ya conocemos en otros modelos de Volvo, de muy buena calidad de fabricación, es grueso para muy buen agarre y por supuesto ofrece un muy buen tacto. Por supuesto lo podemos regular tanto en profundidad como en altura, en diferentes posiciones y cuenta con los botones para gestionar el Pilot Assist o IntelliSafe Assist del lado izquierdo. Con estos dos pequeños botones regulamos la distancia que queremos llevar con el vehículo que va enfrente y del lado derecho están los botones para gestionar la central multimedia, además de acceder al computador de a bordo. Con respecto al clúster de instrumentos, cada vez es más minimalista, la pantalla es de 12.3 pulgadas, del lado izquierdo vemos el velocímetro y del lado derecho podemos ver el gráfico con la carga de la batería o el sistema de regeneración de la misma. Y en el centro podemos ver el mapa, si compartimos internet ahí podemos ver la ruta con el tráfico y los datos de Google entre otras indicaciones. Y con el botón del lado derecho como les mostré anteriormente podemos ver los datos de viaje o la información del computador de a bordo. Todo ahora es mucho más simplificado y sencillo y todo esto se complementa con la información en el Head-Up Display. Pasando a la consola central se destaca la tradicional pantalla vertical de 9 pulgadas con la nueva interfaz de información y entretenimiento optimizada para usar las funciones de Google facilitando la conectividad con celulares. Volvo se convirtió en el primer fabricante de autos en asociarse con Google para integrar el software basado en el sistema Android, ofreciendo un sistema de infoentretenimiento más inteligente e intuitivo. Aquí podemos instalar aplicaciones de la tienda de Google Play. Si queremos podemos activar diferentes funciones con la voz por medio de OK Google. Y si compartimos internet podemos activar los mapas con tráfico en tiempo real. Además cuenta con conectividad con Apple CarPlay. En esta pantalla también podemos activar el climatizador automático que es de dos zonas. Y miren aquí hay un detalle bien interesante y es que si yo dejo oprimido 5 segundos este botón la pantalla se pone en negro y eso es para poderla limpiar. La vuelvo y la activo dejándola 5 segundos y ahí ya podemos acceder a todas las funciones. Más abajo cuenta con algunos botones de acceso rápido. De este podemos subir y bajar el volumen, poner pausa, adelantar o retroceder una canción o una emisora, las estacionarias o los botones para activar el desempañador, tanto delantero como trasero. Ya en la consola central encontramos el pomo de la palanca en cristal de All Force, que la verdad se ve súper elegante, de hecho entenoche se ve súper bien, tiene iluminación que se complementa con esta pieza en piano black y con este acabado en madera. Aquí hay un pequeño espacio donde podemos llevar monedas, una toma de 12 voltios. Y si abro la cortina, miren aquí encuentro dos espacios para llevar botellas y el cargador inalámbrico para celulares. Aquí hay un detalle bien interesante, es que yo lo puedo activar o desactivar desde la pantalla. A veces no queremos que se cargue el celular, entonces se activa o se desactiva. Por supuesto, la perilla para encender el auto, el freno de parqueo electrónico con auto hold y la guantera central que sirve de apoyador a esos. Aquí vamos a encontrar dos puertos USB tipo C, uno de carga y otro de datos. Ahí podemos llevar el celular, en fin, para que no se vea y otras cosas. Esta guantera se complementa con la del frente, que la verdad es muy amplia. Y por supuesto, como buen auto premium, cuenta con techo doble panorámico y corredizo, que es táctil. Con respecto a las sillas, en esta versión vienen forradas en cuero, napa, con costuras grises y micro perforadas. Ambas sillas delanteras cuentan con la función de calefacción y ventilación que se activan desde aquí, desde la pantalla central. Además, ambas sillas también son eléctricas, incluso la parte lumbar, y cuentan con dos memorias. Lo mejor de todo es que la verdad ofrece una muy buena posición de manejo, con una muy buena visibilidad en todos los ángulos. Y para completar el nivel de equipo de esta versión, cuenta además con cámara de reversa con visión de 360 grados, de muy buena definición, con líneas guía y sensores delantero, trasero y lateral. Además, trae sensor de luz y lluvia. Sistema Kiles. Eso quiere decir que tiene apertura, cierre y arranque sin llave. Los retrovisores cuentan con antideslumbramiento automático. Trae monitoreo de presión de las llantas. La iluminación interior es en LED. El sistema de sonido es High Performance Sound. Es muy bueno, ofrece una muy buena calidad de sonido. La verdad es que es muy premium e incluso trae su woofer, entre otros detalles de confort. Pasando a las sillas traseras, aquí la verdad es que dos o tres personas adultas pueden ir muy cómodas. Miren mi posición de manejo, miren la distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente dos personas van a ir muy bien, la de la mitad tal vez un poquito incómoda y eso es gracias al túnel que se encuentra en este lugar. Pero miren el diseño de las sillas, hace que tal vez la persona vaya mucho mejor ubicada. Todo esto, pues se complementa con dos puertos USB tipo C. Aquí podemos llevar algunas monedas. Las rejillas del aire están ubicadas en la parte lateral y miren este detalle. Volvo ubicó en las dos sillas laterales este cojín para que los niños se puedan ajustar mucho más fácilmente y tengan una mejor visión o el cinturón se lo puedan ajustar mejor. Además cuenta con un muy buen apoyo a brazos, miren es amplio, con dos portabotellas y otro detalle es que tenemos acceso al baúl por este lugar. Y hablando de seguridad, Volvo siempre se ha destacado en este apartado, así que la XC60 Recharge Ultimate T8 viene muy bien equipada. Cuenta por ejemplo con seis airbags, los laterales van hasta la segunda banca, sistema WIPS que es la protección contra latigazo cervical para los asientos delanteros, frenos ABS con EBD y asistente frenado EVA, control electrónico de estabilidad con sistema de control de tracción, luces de emergencia EVL, control de descenso en pendientes, asistente de arranque en pendientes, las luces son adaptativas y por supuesto cuenta con anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños. Además este modelo cuenta con ayudas de apoyo a la conducción como la asistencia de mantenimiento en el carril, el famoso City Safety que ayuda en la mitigación de colisión con autos, peatones, ciclistas y animales grandes, incluso funciona en las noches, el sistema de mitigación de colisión frontal y trasera, control de crucero adaptativo que funciona impecable, es de los mejores que he probado, cuenta además con asistente de colisión semiautónomo en autopista Pilot Assist y el sistema inteligente de información al conductor IDIS. Ahora les voy a hablar del esquema de impulsión de esta super máquina, el cual la marca denomina T8, eso quiere decir que es híbrido enchufable, así que equipa dos motores, una combustión que es de 2.0 litros, de 4 cilindros, turbo cargado y otro eléctrico. El motor a gasolina desarrolla 317 caballos de potencia y 400 Nm de torque. Este se complementa con motor eléctrico, el cual genera 145 caballos adicionales y 309 Nm, los cuales combinados generan una impresionante potencia de 462 caballos a 6.000 revoluciones por minuto y 709 Nm entre las 3.000 y 5.400 revoluciones. El motor eléctrico, como les contaba en un principio, está ubicado en la parte trasera y se alimenta de una batería de guiones de litio de 18.8 kilovatios hora de capacidad, la cual nos da la opción de poder conducir este vehículo en modo 100% eléctrico hasta 81 kilómetros con una sola carga. Una gran alternativa si lo que buscan es un gran desempeño y eficiencia a la vez. Definitivamente lo mejor de dos mundos. Y toda esta potencia es gestionada por una caja automática de 8 velocidades y por supuesto cuenta con tracción all-wheel drive. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño, ya lo tengo en modo power, pongo drive, vamos a fondo. Impresionante. En solo 4.8 segundos, ya estamos en 100 kilómetros por hora. La verdad es que este esquema motor híbrido enchufable es espectacular, acelera demasiado y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 180 kilómetros de velocidad máxima, que es la velocidad limitada que tienen todos los modelos de Volvo sin importar el esquema motor, ya sea híbrido enchufable, híbrido normal o eléctrico. La verdad esto es una super máquina que camina impresionante. Realmente ofrece lo mejor de dos mundos, como yo, la potencia, el desempeño de su esquema híbrido enchufable y la eficiencia de las baterías y el motor eléctrico. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora este auto equipa una batería de rango extendido de 18.8 kilovatios hora y eso hace que podamos conducir este auto hasta 81 kilómetros en modo 100% eléctrico si yo lo pongo acá en modo pure. Miren, yo lo paso acá pure. Ahí dice que tengo, por ejemplo, en este momento 46 kilómetros de autonomía. O sea que podría andar 46 kilómetros sin gastar una gota de combustible. Aquí lo importante es que ustedes se acostumbren a estar cargando el auto o al menos a tener un juice box en la casa para cargarlo de vez en cuando. Además de poderlo cargar en la casa, también lo podemos cargar en estaciones públicas o incluso podemos regenerar la batería por medio de la frenada o desaceleraciones. Voy a volver al modo híbrido. Ya probamos el modo power, pure híbrido. Ahí, por ejemplo, yo tengo la opción de bajar la palanca y regenerar la batería en modo B. Entonces tengo diferentes, digamos, como cambios, opciones. Digamos que ahí estoy en B8. Entonces él va a regenerar de acuerdo a la velocidad o yo puedo ir disminuyendo. Miren, es como si fuera un cambio, pero no. A la final lo que estoy haciendo es teniendo una mejor frenada regenerativa para cargar la batería. Y eso hace que podamos prolongar incluso esos 81 kilómetros de autonomía del motor eléctrico y de la batería. Entonces aquí lo importante es aprender a manejar este esquema híbrido enchufable. Y así podemos tener una conducción muy eficiente, sobre todo en ciudad, como un vehículo 100% eléctrico o un vehículo supremamente potente y disfrutarlo en carretera en los diferentes modos de manejo. Hay otros dos modos también adicionales que son el off-road y el constant all-wheel drive, que ese es el 4x4. Esos van a funcionar hasta 40 kilómetros de velocidad máxima y es cuando estemos en terrenos destapados. La verdad es que es una impresionante máquina. Otros detalles aquí en la pantalla de conducción está, por ejemplo, la sensación de volante firme. Yo puedo hacer que el volante sea como más firme o más liviano, sobre todo para una conducción más cómoda en ciudad. Y también hay otro detalle que les voy a contar y es que Volvo, cada vez es más minimalista, ya no tiene levas para hacer los cambios, ya no está el cilindro para los modos de manejo que vemos en la pantalla y eso es para simplificar el manejo. Pero hay uno bien interesante que ahora integró y es el Pilot Assist aquí en este botón. Si yo lo activo, ahí por ejemplo voy a 80 kilómetros de velocidad máxima y con la flechita hacia la derecha o hacia la izquierda, yo puedo activar que también no se salga de las líneas guía. Entonces, si yo quiero tener una conducción semi autónoma, ahí está, se prende el volante. Si solo quiero adaptarme con el vehículo que haga enfrente, pues entonces lo cambio desde este lugar. Muy sencillo. En general, la XC60 pues es muy fácil de conducir y si una vez aprendemos a manejarla, pues es muy fácil sacarle todo el provecho a sus prestaciones. La suspensión en una conducción normal en ciudad o por nuestras deterioradas calles, la verdad es que es muy buena, no es muy blanda, tampoco es muy dura, es muy confortable, realmente ofrece un muy buen confort y se adapta de acuerdo al modo de manejo. La dirección de asistencia eléctrica, que se puede ajustar a la velocidad del auto, como les conté anteriormente, también suma confort de viaje a este modelo, lo mismo que los frenos, los cuales brindan seguridad y confianza a la hora de usarlos. En conclusión, esta versión Ultimate T8 de la XC60 ofrece un gran balance entre acabados y equipamiento, enfocado pues a un perfil mucho más elegante y audaz. Hay que destacar también la transmisión automática, que es muy precisa y funciona impecable, pero eso sí, pues no hay que dejar de un lado la deportividad y el desempeño de un modelo que sin duda se convierte en una gran opción en su segmento. Además, recuerden que al ser híbrido, está exento de pico y placa en ciudades como Bogotá. Para los que preguntan por la garantía y el mantenimiento, la marca recomienda llevarlo una vez a revisión cada año o cada 10.000 kilómetros, lo que primero ocurra y hasta ahora, que es el representante de Volvo en nuestro país, ofrece una garantía a la batería de 5 años o 100.000 kilómetros. Como pudieron ver, la nueva Volvo XC60 Recharge Ultimate T8 es una impresionante máquina que ofrece lo mejor de dos mundos, la potencia y desempeño de su motor híbrido enchufable y la eficiencia y autonomía de su batería de alto rango. Un modelo que además se destaca por su diseño, la calidad de los materiales y acabados y, por supuesto, por su nivel de equipo, no solo en tecnología, sino también en seguridad. Un SUV compacto premium a considerar en su segmento. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. Puesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!